Queremos que todos los días tienes lo mejor para tu familia. Por eso, en Granofruber el punto, tenemos las mejores frutas y verduras de la ciudad. Sección de granos, lácteos y todo para la canasta familiar a precios muy bajos. Granofruber el punto, una nueva alternativa para mercar. Avenida 23, con calle 18 esquina, Diagonal Amadigás.